Estamos en la tienda Aldi de Colmenar Viejo, Madrid, donde se ha instalado un sistema piloto del proyecto Life C4R de Epta. Life Carbon for Retail Refrigeration es el proyecto de Epta cofinanciado por la Unión Europea, creado para acelerar la difusión de sistemas de refrigeración de CO2 altamente eficientes. Life C4R forma parte del programa europeo Life, que contempla numerosos proyectos de diversa índole para luchar contra el cambio climático, que hoy en día es un imperativo de alcance mundial, dado que los gases de efecto invernadero emitidos en el curso de las actividades humanas están calentando la Tierra y modificando irreversiblemente el clima global. El corazón del proyecto es el sistema Full Transcritical Efficiency FTE 2.0, la tecnología de Epta que permite sustituir completamente los antiguos refrigerantes HCFC y HFC con el CO2, que no olvidemos, es un fluido natural no tóxico y no inflamable de forma sencilla, eficiente y fiable en cualquier situación climática y en cualquier lugar del mundo. FTE 2.0 supera los límites de complejidad y eficiencia de los sistemas transcríticos en climas cálidos como el nuestro, que hasta ahora han frenado la difusión de los refrigerantes naturales en la refrigeración, garantizando un ahorro energético superior al 10% respecto a las soluciones tradicionales, menos emisiones contaminantes y una reducción de los costes de instalación y mantenimiento de hasta el 20%. En el interior del supermercado de Colmenar también está instalado el sistema ETE, Extreme Temperature Efficiency, una nueva tecnología de Epta que también se puede combinar con FTE y que garantiza el funcionamiento eficiente del sistema de CO2 transcrítico en cualquier latitud, incluso por encima de los 40 grados. Se esperan ahorros energéticos en el periodo estival de al menos el 20%, como los ya obtenidos en los meses de verano en el primer piloto de C4R, realizado en Benicassim en 2019. En esta tienda de Colmenar, gracias a las tecnologías FTE 2.0 y ETE, parte del proyecto Life C4R, prevemos ahorrar unos 53.000 kWh al año en comparación con un sistema booster básico, lo que equivale a 57.000 ciclos de una lavadora de clase A en un año, 1.500.000 bombillas de 60 vatios apagadas en un año.